Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Me escuchan? Ok, ok, de acuerdo. Vamos a iniciar en un par de minutitos, denme un segundo. Gracias. 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 ¿Y usted cómo está? La siguiente. Esta es una conferencia informativa. Es información genérica que vamos a impartir, más que todo, con aquellas interrogantes que posiblemente existen. ¿Cómo funciona el programa? ¿Existe una plataforma? ¿Hay manual? Entonces, todo eso lo vamos a estar viendo acá. Pero, eh, es más que todo con la idea de poder ver procesos que son bien simples. Por ejemplo, cómo funcionan los enlaces que vamos a enviar, la plataforma, todo ese tipo de cosas. Entonces, sabemos ahorita 77 participantes, incluyéndome. Eh, vamos a, posiblemente aquí hay varias personas que van para cursos de inglés. Eh, un par de personas están en un curso de Excel y otros de mercadeo. Ahorita no vamos a tocar nada que tenga que ver con inglés, nada que tenga que ver con mercadeo, eh, o Excel. Lo que, lo que necesito es nada más explicar la generalidad, de verdad, que van a servir independientemente al programa que están aplicando. Eso. Luego, tener cuidado con los micrófonos, eh, por los sonidos ambientes que puedan haber, verdad, yo tengo la opción de silenciar por acá. Igual, si tienen problemas para, eh, no me escuchan, váyanse al botoncito, eh, de micrófono que está abajo en la esquina, eh, inferior izquierda de su pantalla o su dispositivo móvil. Y hay una pestañita, denle clic en ingresar con el audio, verdad, y pueden ir probando los micrófonos. Y luego, la tercera y última indicación es la parte de las preguntas. En cada tema que yo vaya abordando, voy a abrir un espacio para ir solventando dos o tres consultas, dependiendo, eh, el tema que estemos viendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, eso es como indicación, así, general. Vamos en este momento a iniciar de lleno con, con la presentación, pues, que tengo preparada para ustedes. Eh, gracias por tomarse el tiempo de estar presente. Mi nombre es Jimmy Martínez, soy coordinador general de inglés corporativo en el área administrativa y en esta ocasión, pues, yo lo voy a inducir con los pasos fundamentales para que tengamos un buen desarrollo del programa, ¿verdad? Entonces, nada, empezamos de lleno ahorita. Principalmente, y para mí es importante que ustedes conozcan un poco acerca de nosotros, les voy a comentar o proyectar en ese momento parte de nuestra misión y pedir ahí también de favor cuidado con las, con los manchones, ¿verdad? En la pizarra. Vamos a, a tratar de eliminar eso. Ahí está. Eh, nuestra misión. Nuestra misión es brindar una educación excepcional y completa que capacite a los estudiantes para alcanzar su máximo potencial e incrementar sus oportunidades de crecimiento y desarrollen sus aspiraciones profesionales o académicas. Fácil, una misión corta, pero que está bastante sólida con nuestros proyectos que actualmente estamos lanzando, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que funciona el programa o los programas de, de, de inglés corporativo? Nosotros nos llamamos inglés corporativo, pero no solo impartimos inglés, tenemos diferentes programas, ¿verdad? Como punto uno, menciona acá que usted puede aprender a su ritmo en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo móvil, tablet o computadora. Independientemente del programa que sea, ¿sí? Dentro de cada uno de los programas que nosotros tenemos, siempre utilizamos una plataforma de aprendizaje. En este caso es esta que estamos viendo en pantalla y la vamos a ver un poquito más adelante. Como punto dos, puede accesar a su curso y realizar diferentes tareas, como ver videos de gramática, realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado. De nuevo lo que les comentaba, ¿verdad? Podemos realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado dentro de la plataforma. Por ende, si yo me estoy inscribiendo a un curso de Excel, el contenido que voy a encontrar dentro de la plataforma tendría que ser el curso de Excel. Si es de mercadeo, pues tiene que ser el contenido dentro de la plataforma relacionado a ese programa. Y si es de inglés, pues vamos a encontrar contenido en inglés dentro de la plataforma. Pero por eso les comentaba como indicaciones generales de que ahorita son generalidades que estamos hablando, que no es necesario, pues, que tengamos que adentrarnos de lleno, ¿verdad? En cada uno de los temas dependiendo del programa. Solo es para que conozcan cómo es que funciona. Y luego el punto número tres, puede participar en las clases programadas en vivo a través de nuestra plataforma de videoconferencias con su profesor y compañero de clase. Y ahí menciona que puede ingresar desde su dispositivo móvil, tablet o computadora. No sé si tenemos alguna duda por el momento. Creo que voy a, voy a presentar esto. Vamos a ir así como rapidito. Solo vamos a mencionar algunas generalidades del programa de inglés. Nada de temas, nada más, ¿verdad? Sino que solo estructuras y parte de algunos horarios, ¿verdad? La gran mayoría de los que están acá conectados están inscribiéndose al programa de inglés en línea. Es un curso semi-intensivo de una hora clase. Pueden variar los horarios. Dentro de esos. Dentro de estos cursos de inglés tenemos una meta que ya es un poco más específica relacionada a inglés. En este caso es facilitar a los estudiantes de las herramientas de lenguaje y habilidades requeridas para llegar a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. De este modo puede volverse más competitivos y eficientes. Como estructura de nuestros cursos de inglés vamos a tener la siguiente. Vamos a mencionar que son cinco niveles. Ojo, esto es para inglés. Los que están de Excel o marketing deben un segundito ya pasamos a esa estructura para que la conozcan. Pero esto en este momento es de inglés. Esta es la estructura de los cursos de inglés. Cinco niveles. Principiante, preintermedio, intermedio, preavanzado y el inglés avanzado. Cada uno de estos niveles cuenta con módulos. Es decir que nuestros programas son modulares. Por ende, el inglés principiante va a contar con el módulo 1, módulo 2, 3, 4. Módulo 3, perdón, del principiante. Luego pasamos al inglés preintermedio y vamos a contar con el módulo 1, 2 y 3. Y así vamos a ir sucesivamente hasta llegar al nivel avanzado con los módulos 1, 2 y 3. Por este costado tenemos acá la duración total que son 15 módulos con un total de 600 horas clase. Vamos a contar con 3 módulos por nivel y cada módulo tiene una duración de 40 horas clases. Dentro de estas 40 horas clases vamos a tener 16 horas que son de videoconferencias en tiempo real, que era el punto 3 que mirábamos anteriormente. Y también vamos a tener 24 horas de desarrollo de contenido dentro de la plataforma de aprendizaje. De esta manera funcionan todos los módulos que actualmente tenemos disponibles para el curso de inglés. Ahora sí, vamos a pasar para los participantes que están acá aplicando al curso de Excel. Funciona de la misma forma. Tenemos un objetivo del programa que es un poco más específico. Y en este caso es lograr que los participantes dominen las diferentes herramientas de trabajo para la manipulación de datos, creación de informes y representaciones gráficas que les permitan ser más competitivos en el ámbito laboral. De esta forma tenemos acá la estructura del programa de Excel. Aquí es un poquito más fácil porque nada más tenemos 3 niveles actualmente. Porque en realidad tenemos 5 niveles disponibles, pero por el momento tenemos solo, solo las opciones que estamos viendo en pantalla. Entonces tenemos 3 niveles de Excel, que sería el Excel principiante, luego vamos al Excel intermedio y el Excel avanzado. De igual forma son modulares y en este caso tenemos un módulo por nivel con una duración total de 40 horas clase por módulo. Y estas 40 horas clase, ya les mencionaba que se dividen 16 horas clase en tiempo real, similar a lo que estamos teniendo en este momento. Y 24 horas son de contenido de desarrollo dentro de la plataforma. Igual que el principiante, funciona el intermedio y el avanzado. Entonces de nuevo, nuestros programas son modulares. Por cada módulo que yo voy a cursar o a participar o a inscribirme, tengo que completar previo a ese inicio un proceso de inscripción. Entonces vamos a ir asimilando eso para que ustedes ya más o menos lo tomen en cuenta en sus próximos niveles, ¿verdad? Y por último tenemos el curso de Marketing Digital. Y funciona de la misma forma. Tiene un objetivo un poco más específico. Y en este caso es lograr que los participantes comprendan y dominen los fundamentos, las herramientas y las estrategias del Marketing Digital. Dentro de este programa actualmente tenemos... Bueno, son tres niveles los que tenemos actualmente, pero en pantalla solo logran ver dos. Ya están disponibles. Yo les comento el orden. El primer módulo es Marketing Digital. Luego pasamos a Inbound Marketing. Y el tercer y último módulo es Email Marketing. Con una duración igual. Un módulo con 40 horas clases por nivel, ¿verdad? Es modular, igual que los programas anteriores. Con 16 horas clases en tiempo real de videoconferencias y 24 horas de contenido dentro de la plataforma. Y abajo pues me falta agregar el curso de Email Marketing, pero para que más o menos lo vayan tomando en cuenta. Entonces, de nuevo, esto es, como les mencionaba, como un repaso de lo que estamos viendo. O no un repaso, sino el contenido principal de los cursos que estamos habilitando en este momento. Pero al final tienen todo esto en común, que todos funcionan bajo el punto uno. Puede aprender a su ritmo en cualquier momento, lugar y este cualquier... Inglés. Luego va a accesar a su curso, realizar diferentes tareas como ver videos de gramática y va a realizar las pruebas relacionadas al contenido presentado. Ya dijimos, si yo me inscribo a Excel, el contenido dentro de la plataforma va a ser de Excel. Si me inscribí en inglés, el contenido que voy a tener yo asignado en mi plataforma va a ser relacionado a inglés. Y luego las conferencias, horas clase, que van a estar programadas y calendarizadas para que usted se pueda conectar en tiempo real con sus compañeros y profesor, ¿verdad? De esa forma terminamos el primer bloque, que es todo esto que estamos viendo. Ahora, me gustaría abrir el primer espacio para poder solventar algunas dudas o consultas. Si alguien quiere participar, puede levantar su mano y con gusto pues le damos la palabra. No sé si hay preguntas, alguna duda o consulta. Buenas noches. Creo que Verosly, no sé si lo pronuncio bien. Adelante y luego pues Marlon, Marlon Vázquez. Hola, muy buenas noches. Sí, yo tenía una consulta. En el caso de, como decía usted, la modalidad sería tener la plataforma abierta y las horas clases y hacer las actividades, ¿verdad? Esas serían las actividades que nosotros debemos de cumplir para llevar muy bien nuestro curso. En efecto, de esa forma es como funciona. Ahora, es en simultáneo, ¿verdad? Porque está el contenido dentro de la plataforma, pero también las clases. Entonces, usted tiene que llevar las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, no funciona que usted se conecte a clases, pero que no haga nada en la plataforma. La idea es que lleve las dos cosas de la mano en simultáneo, ¿verdad? Entonces, de esa forma es como complementario. Y así funciona para todos los programas. Yo entiendo que ahorita la mayoría, la gran mayoría que está acá son para cursos de inglés, pero también hay un par de personas que están aplicando para cursos de Excel o mercadeo. Sin embargo, es la misma metodología. Mi otra pregunta es si hemos tomado dos cursos, la plataforma se nos abrirá para los dos contenidos. Sí, en efecto. Si usted está inscrita en los dos cursos, claro que no tienen que chocar los horarios, ¿verdad? Porque no puede estar inscrita en dos cursos en el mismo horario en simultáneo. Entonces, tendría que estar en horarios diferentes, pero lo puede hacer. Y la plataforma le va a detectar los dos cursos en los que está inscrita. Ah, sí, sí. Me cercioré que los dos cursos fueran continuos, uno tras de otro. Primero el de inglés y el otro es el de marketing. Ok. Excelente. Entonces, no hay problema. Así funciona. Bueno, muchísimas gracias. Ya sabe. Adelante, Marlon Vázquez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es sobre la duración del curso de inglés. Ok. Quisiera saber, porque veo que son bastantes horas, ¿verdad? Quisiera saber cuánto es la duración del curso de inglés. Sí. Ok. Fíjense que, mire, los cursos de inglés son de los más extensos que pueden haber, que podemos tener porque es un idioma, ¿verdad? Entonces, lleva un poco más de tiempo estar practicando. Entonces, vamos a adentrar un poquito más a detalle respecto a esto. Esto puede variar. Vamos a mencionar que cada módulo, independientemente sea de inglés, mercadeo o Excel, tiene una duración de un mes. Ahora, la diferencia de marketing, por ejemplo, es que solo son tres meses. Excel son tres meses, pero en inglés son 15 módulos y cada módulo tiene una duración aproximadamente de un mes. Entonces, vamos a decir, Marlon, que los cursos de inglés tienen una duración aproximadamente de 15 meses. Ahora, meses clase, no calendario, ¿verdad? Porque recuerde que entre eso hay periodos de vacación, azuetos, feriados, navidad, x cosas, entonces se va extendiendo un poquito más. Sin embargo, lo dejamos así, planteado de que cada módulo tiene una duración de cuatro semanas. Cuatro semanas. Ok, ok. Sí, así. No sé si alguien más. María Griselda. Verosli, no sé si puede bajar la manito por ahí. Me confundo un poco. Luego Zenaida, Claudia Beatriz. Yo. Y terminamos la primera ronda de preguntas, ¿verdad? Si no, no avanzamos. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, la escucho. Adelante. Disculpe, ¿cuánto tiempo dijo que duraba lo de marketing digital? Son tres meses. ¿Y exactamente de qué trata el curso? Disculpe. Esa información la puede obtener directamente en el desarrollo del programa. Ahorita en generalidad es lo que estamos hablando. Pero si usted se inscribió, debe de entender que vamos a hablar de estrategias de marketing, fundamentos principales, técnicas de mercadeo, ¿verdad? Entonces ahí más o menos vaya haciéndose la idea de eso, ¿verdad? En todo caso, este tipo de información la debe de consultar antes de inscribirse, ¿verdad? Para ver si el contenido le es favorable. Ok. Pero, ajá. Entonces quedamos así para no entrar más a detalle, ¿verdad? Eso ya es con el profesor en el momento de la clase, ¿verdad? Claudia, adelante. Claudia Beatriz. Yo tenía una pregunta, Jimmy. En el caso de que ahora nos cayó a mí un mensaje en el correo para que ingresamos a la plataforma, pero no pudimos ingresar porque nos pedía una contraseña. Ok. Sí, de acuerdo. Ahí es importante lo siguiente. Todavía no activemos plataformas porque ese mensaje es una notificación de que se le ha creado un usuario. Recuerde que usted no es primera vez, por ejemplo. Entonces le tenemos que crear a su usuario y como ves con su correo, el correo lo detecta y le va a llegar una notificación. Ya vamos a ver ahorita más a detalle, Claudia, eso que me consulta lo que debe de hacer. Así que le invito a que se quede para responderle bien, ¿verdad? Creo que estamos, ¿verdad? María, María Griselda de La Paz Amor. Adelante. Deme un segundito. Solo voy a silenciar los micrófonos. Por acá porque hay mucho ruido y luego continúa. Ahorita sí. Adelante, María. Solo enciende su micrófono porque lo apagué. Sí, quería preguntarle, Jimmy. Por ejemplo, yo he llegado hasta el intermedio en inglés. Ok. ¿Van a comenzar desde el básico o nos van a ubicar según el nivel que tengamos de inglés? Pues tendría que ser la continuidad, ¿no? Ah, ok. El nivel que se quedó. Exacto. En todo caso, sí, es continuidad. Ahí depende el módulo también que usted haya seleccionado y cuánto fue el margen de tiempo que dejó de estudiar. Ok. O si ha sido constante, ¿verdad? Pero en todo caso es la continuidad que se le va dando. Perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, voy a continuar ahorita con la presentación para ir avanzando. Y de nuevo voy a abrir un espacio más adelante para poderles apoyar con las dudas que puedan tener. Bueno. Entonces, nos quedamos en la parte de esto importante. Duración. Aquí es estándar, es genérica la información para todos los programas. Ya mencionamos ahí, por ahí Marlon tenía la duda respondiendo a la pregunta con la presentación. Vamos a mencionar que nuestros cursos duran cuatro semanas y son cuatro días a la semana. de lunes a jueves y pueden variar los horarios de una de la tarde a dos, de ocho de la noche a nueve, de nueve a diez, de siete de la noche a ocho, dependiendo del horario que seleccionó usted. Si usted seleccionó inscribirse en el horario de una a dos, por si se pregunta en qué horario estoy inscrito, es el horario que usted seleccionó al momento de completar su inscripción. Entonces, ahí hay que tener cuidado de seleccionar el horario correspondiente, pero más adelante vamos a ver cómo verificar si en efecto quede inscrito en ese horario. Posiblemente más de alguno recibió una llamadita. Disculpe Claudia, fíjese que le estoy llamando porque el horario de una a dos no se abrió, pero vamos a tener disponible el horario de ocho de la noche a nueve. ¿Será que está disponible? Si Claudia confirmó de que sí, en efecto nosotros hacemos el cambio, pero con el consentimiento del participante para poder contar con la participación efectiva, ¿verdad? Entonces, son casos especiales que se dan por si usted ha sido uno que recibió la llamada, sabe, ¿verdad? Por qué fue. Entonces, normalmente no se apertura un horario, se hace un cambio, se le llama y todo, ¿verdad? O sea, préstelo, la información como genérica estándar que vamos a manejar cuatro semanas, cuatro días a la semana, de lunes a jueves, según el horario que yo seleccioné. Y esto aplica para todos los programas. Ahora, de nuevo, los cursos que estamos brindando nosotros son modulares. Por ejemplo, ahí decía en la consulta que cuánto dura el curso de marketing. Sí, son tres módulos, pero no quiere decir de que yo estoy atado a inscribirme a los tres módulos porque es modular. Yo tengo que hacer un proceso de inscripción por cada módulo que voy a cursar. Esa es una ventaja, aunque yo lo considero de que si me voy a inscribir, pues la idea es darle continuidad, ¿verdad? Entonces, ánimos en ese aspecto. Ahora, mañana, sábado, les va a llegar una información por medio de correo electrónico y también por medio de WhatsApp. Son las dos herramientas de comunicación que estamos utilizando, que se llama recepción de enlaces. Dentro de esta recepción de enlaces, para nosotros es importante que ustedes nos confirmen de recibido. El que nos van a confirmar de recibido es esto. ¿Qué dice este mensaje? Por este medio, enviamos los enlaces para la videoconferencia de su grupo, el cual se utilizará a partir del día lunes 17 de abril de 2022 y estará activo cada día hasta que termine este curso. Por favor, confirmad de recibido este mensaje. Seguido de eso, vamos a encontrar el enlace para nosotros podernos inscribir a las sesiones que ya van a estar calendarizadas en Zoom y poder seleccionar las clases que me voy a conectar. En todo caso, tendrían que ser todas. No, pero está la opción. Luego, vamos a encontrar el meeting ID y la contraseña para que ustedes puedan loggearse a Zoom y poder estar participando dentro de las sesiones que vamos a tener programadas. Independientemente del programa que sea, funciona igual. Seguido de eso, para quien tenía preguntas de cómo ingresar a la plataforma, les voy a enviar un enlace que se llama ¿Cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje? Este es un enlace de YouTube tipo tutorial para que ustedes puedan verlo. Las veces que gusten, ¿verdad? Lo vamos a ver acá, por supuesto, pero por cuestión de tiempo va a ser algo rápido. Y también detalla la importancia de que debe ingresar con el correo que brindó a la institución de inglés corporativo. Y también ingresar la contraseña genérica que es 1, 2, 3, 4, 5, del 1 al 5. Esa es la contraseña que deben de hacer de ingresar para poder activar su plataforma. O sea, no van a poder ingresar porque deben de hacer el proceso de activación. Es bien fácil, es como cuando uno hace un proceso de verificación o recuperación de alguna cuenta de Facebook o algún correo. Es similar lo que vamos a hacer en este aspecto. Entonces ya vamos a ver el videíto más adelante para que podamos ir ya más o menos explicados de qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a encontrar el enlace que nos va a redirigir a la plataforma de aprendizaje. Aquí hay dos opciones. Usted nada más da clic en este enlace o digita en la barra de URL, no en el buscador, sino que en URL en su navegador. Y digita esta dirección que es online.inglescorporativo.net. Pleca login y tiene que ingresar a la plataforma. Posiblemente se le detalle el correo al cual va a utilizar. No estoy tan seguro si esta información está llegando, el correo, pero usted sabe cuál es su correo, ¿verdad? El personal. Entonces ahí usted ingresa con el correo que brindó a la institución de inglés corporativo. Seguido el horario de la videoconferencia en el cual yo voy a tener que estarme conectando durante las fechas que va a estar habilitado el programa, ¿verdad? Ya dijimos que son cuatro semanas y más adelante vamos a ver la calendarización que tenemos programada para estos cursos en específico, ¿verdad? Entonces aquí detalla lunes a jueves de ocho de la noche a nueve. Puede ser de una de la tarde a dos, de nueve a diez, de siete a ocho. Ahí puede variar. También se le va a detallar el curso al cual va a recibir, que puede ser, ya dijimos, inglés, Excel o el curso de marketing. Esto va a depender de la selección que yo hice al momento de inscribirme. Si yo estoy inscrito en dos cursos en simultáneo, pues van a ser dos notificaciones que me estarían llegando primero por medio de WhatsApp y segundo por medio de correo electrónico. Vamos a identificar también un código de grupo, que este código de grupo es como el DUI prácticamente del curso donde usted está inscrito. Es el número de identificación del curso. Por ende, este número lo va a encontrar en el grupo de WhatsApp, que también le vamos a compartir un enlace para que dé clic y se agregue al grupo. Nosotros no agregamos a nadie. Es usted quien se va a agregar al grupo dando clic y se agrega. Si por algún caso presenta algún problema, lo puede reportar a través de algún número de contacto con el asesor que le apoyó en algún momento con algún proceso, le dio información inicial. Y después vamos a encontrar en la lista de reproducción de YouTube los videos que pueden estar alojados dentro de YouTube, de la plataforma de videos de YouTube. En este caso va a ser como una herramienta y también lo vamos a identificar por el código de grupo que se les estaría compartiendo. Entonces, mañana cuando les llegue esta información, ustedes tómense el tiempo de leer, ¿verdad? Detenidamente la información, validar que todo esté correcto, el enlace, todo en orden, el grupo de WhatsApp, mi horario, el curso en el que estoy inscrito. Y por favor, les pido que nos apoyen confirmando de recibido. Por ahí un like, un ok, ¿verdad? Confirmo de recibido, enterado, con todo gusto, eso nos ayuda a nosotros a identificar que en efecto el participante que tenemos registrado ya tenga los enlaces y no preocuparnos el día del inicio, ¿verdad? De que no ha podido entrar o no va a poder ingresar porque no recibió los enlaces, ¿verdad? Entonces nos confirman, por favor, de recibido. Vamos a ver en este momento el video de cómo hacer la activación de la plataforma. Déjenme un segundito. He perdido ese videito. Por aquí está. Vamos a ver ahorita un video de, de, demostrativo de cómo activar la, la, la plataforma. De inglés corporativo que prestemos atención y regresamos en dos minutitos aproximadamente. Hola, perdón, no, no se escucha. No, no se escucha. No, no se escucha. Gracias. 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 Me hubieran interrumpido, por Dios. Varios, varios dijeron y mandaron unos mensajes. Ah, ok, bueno. Bueno, podemos verlo. No es problema. Podemos verlo de nuevo. Ahorita se los voy a compartir. Son los que me avisan, ¿verdad? Que no sé por qué no escuché. Vamos a ver. Como inglés corporativo. En este día vamos a enseñar. Ahorita. Si se escucha. Vaya, vaya. Vamos de nuevo, pues. Los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma. Vamos a ingresar a nuestro buscador de Google. Vamos a colocar onlineinglescorporativo.net. Al momento de tenerlo, vamos a darle. Ingresamos a la página de inglés corporativo. Largo. Vamos a poner. Y posteriormente, vamos a colocar el correo electrónico personal. Que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores. Seguido de ello vamos a colocar la contraseña genérica de los números del 1 al 5 Damos clic en la barra inferior azul Vamos a recibir un mensaje el cual nos va a enviar un correo electrónico Siempre a su correo personal para que podamos hacer la activación Ingresamos al correo electrónico personal Vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros Si no lo tienen en su bandeja principal pueden verificar en la bandeja de spam De no ser así se pueden contactar con la parte de soporte técnico de inglés corporativo Ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta Esperamos Ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes Y de igual manera la contraseña genérica los números del 1 al 5 Damos clic en la barra azul Y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta en plataforma Ya vieron el proceso bien simple No es tan complicado realizar la activación Todo y cuando tengamos la información correcta Entonces el día de mañana le llega la notificación que estábamos viendo De recepción de enlaces Verificamos todo Va también el enlace para ver el video Lo vemos las veces que sea necesario hasta comprender es algo fácil Y luego realizamos la activación Y en todo caso vamos a poder ingresar a la plataforma Ya les mencionaba yo que vamos a poder ingresar desde nuestro navegador Y tenemos dos opciones Ingreso yo acá desde el navegador Con la dirección online.inglescorporativo.net En este caso a mí me aparece por default porque la uso seguido Pero en el caso de ustedes pueden ingresar también dando clic A la parte del enlace que yo les habré compartido Esperamos que cargue Va a depender de la velocidad de la internet No sé por qué está tardando tanto Aquí vamos a irnos Gracias 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 aquí y esta es la plataforma una vez ingresemos a la plataforma vamos a identificar acá que ya ingresamos porque nos aparece el tablero que es el resumen de tu último curso perfil cuenta y salir entonces una vez nos va a aparecer acá esto ya ingresamos ahora si a ustedes les aparece acá en esta parte que estamos viendo y que no están inscritos en ningún curso en este caso lo que tenemos que hacer nada más es informar por medio de whatsapp que no tenemos el curso entonces suele darle acceso y una vez le demos el acceso ya le va a aparecer inglés principiante módulo 1 no va a aparecer también la parte para inscribirnos al curso si en en mi caso porque estoy como administrador pero a ustedes les va a aparecer esto percurso y una vez estemos ahí nosotros ingresamos entonces le damos aquí en percurso y nos va a cargar esperamos de nuevo dependiendo del internet ya les decía ahí está y nos aparece esto que estamos viendo acá de nuevo vamos a encontrar la parte de de como tablero o interfaz se puede decir ya de configuración pero respecto al curso progreso vamos a tener el cuadrito de discusión instructor y manual del participante todo eso lo vamos a encontrar dentro de la plataforma como tal también vamos a identificar que tenemos las secciones que están disponibles y son desplegables y estas son las que vamos a ir trabajando que más adelantito yo les voy a explicar también cómo vamos a trabajar cómo vamos a desarrollar las secciones que porque esto sí puede variar según el contenido presentado dentro de la plataforma por ejemplo para los cursos de inglés estas secciones son comunidades entonces lleva más unidades que los cursos de excel por ejemplo pero eso va a variar según el programa donde estemos inscritos pero funciona igual lo único que cambia el contenido ya les mencionaba entonces el proceso para trabajar dentro de la plataforma es bien fácil ya dijimos que aquí no sólo se trata de trabajar en la plataforma y yo no me conecto a clases no es de ser responsable en ese sentido y ok yo me escribí yo me conecto a clases pero también tengo que desarrollar el contenido dentro de la plataforma entonces esto funciona de la siguiente forma yo estoy en clases ok termina en la clase ese día tenemos que trabajar de manera asincrónica es decir la plataforma está habilitada las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días pero el curso no dura eso entonces si les queda ahí indefinido el curso y no hay problema pero tenemos un mes para desarrollarlo entonces vamos a desarrollar el contenido en base a la calendarización que yo les voy a dar en un momento para que podamos ver este en este momento sólo es para que logremos previsualizar cómo es que funciona y que bien interactiva la orden hay donde perderse dentro de la plataforma tenemos acá un objetivo de la elección y en este caso es de inglés verdad vamos a encontrar también parte de algunos vídeos interactiva pueden haber en esta parte está la traducción al español eso puede variando según el nivel mi nombre es Michael Oda vamos avanzando acá y tenemos listos objetivos objetivos de la elección luego hay otro vídeo y acá empiezan los ejercicios en este caso son fáciles la verdad la idea acá en esta en esta plataforma permite equivocarse Entonces yo puedo identificar que si pongo acá esto y le doy a enviar, entonces me va a parecer malo, pero acá me está apareciendo el puntaje que puedo tener, ¿verdad? Respecto a la respuesta. Entonces aquí la idea no es como hacerlo al Team Marine porque hay preguntas solo de rellenar, ¿verdad? Entonces es identificar, ah, ¿por qué yo creía de que era así? Pero es mine. Entonces ya vamos verificando y tenemos los puntos correctos aquí y esto lo podemos ir midiendo dentro de la parte del progreso, que también lo vamos a ir viendo. Entonces si se fijan acá tenemos 25 puntos de 25, 25 sobre 25. Y en la parte de progreso podemos ir verificando en tiempo real cuánto es el avance que tenemos según plataforma. Acá nos ponemos sobre, con el cursor sobre la barrita y nos aparece que tenemos 25% de 100. Entonces tenemos que lograr que esta gráfica llegue al 80% de participación. No al 75, arribita al 75, al 80. Entonces una vez estemos al, claro, si puede dar el 100 de lo, ¿verdad? No hay ningún problema. Y esto lo vamos a ir midiendo por secciones. Entonces la unidad 1 va a ser esta gráfica. La unidad 2 va a ser esta y así sucesivamente. Y al final vamos a tener el total de cuánto es el porcentaje que hemos avanzado, que solamente es el 2% de la plataforma respecto al curso que hemos estado viendo. También vamos a encontrar la parte del manual del participante. Y es para que ustedes lo puedan utilizar. Acá no se obliga a imprimir ni nada, pero es un contenido adicional que está dentro de la plataforma para que ustedes lo puedan utilizar. Entonces esta es la parte de la plataforma y es bien interactiva. Como les digo, no hay donde perdernos. Y lo único que puede existir es el contenido, ¿verdad? Que puede ir variando según el programa en el que estemos participando. Eh, participando. En todo caso sería eso. De lo contrario. Eh, no va a variar nada. Así que no sé si hay preguntas. En este momento ya abro, abro de nuevo un espacio para, para apoyarlos. Unas tres, cuatro consultas y continuamos con la presentación para ir avanzando. Así que. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Sí, no, solamente era mi duda sobre los horarios, pero ya, ya nos aclaró. Ya. Ok. Ok. De acuerdo. Puedo bajar la mano, no hay problema. Eh. Sofía. Sofía Hernández. Adelante. Hola. Hola. Hola, hola. Le escuchamos. Sí, tenía la duda de que mediante uno vaya avanzando los módulos. ¿Puede cambiar de estar en línea a presencial o siempre estará en línea? Eh, pues por el momento, eh, depende. Por el momento solo tenemos la opción habilitada y es que según proyectos también, como sabrán, tenemos capacitaciones que están habilitadas para personas cotizadas para personas cotizantes a LIS, que hasta cierto punto permiten algunos beneficios como clases presenciales. Sin embargo, ahorita, créame que después de todo esto de pandemia y todo, la operación ha quedado casi que al 95% en línea. Sin embargo, tenemos cursos que también son presenciales, pero eso va a depender de la modalidad, del programa, el tipo de, de inscripción que ha procesado. Ok, gracias. Eh, tiene que completar el módulo. Sin, sin antes completar el módulo, no puede ascender a los siguientes niveles. O sea, es que es la idea, ¿verdad? De que usted esté en el total. Ahora, si usted considera que esté en un nivel arriba del principiante, para eso hay pruebas de nivelación, ¿verdad? Para colocarlo en el nivel que mejor le corresponde. En todo caso, sí tendría que llevar un, una, un orden, una secuencia respecto a los módulos. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, de acuerdo, Jocelyn García, adelante. Hola, buenas noches. Mi pregunta va casi igual que la que hizo el compañero anterior, porque es primera vez que yo hago un curso con ustedes y me inscribí a marketing porque no, no sabía que estaban ofertando también de inglés. Ah, ok. Pero me gustaría participar en uno de inglés a futuro y como dicen que renuevan cada mes. Entonces, no sé si el próximo mes me podría inscribir a inglés y en ese caso yo tengo como cierto conocimiento de inglés. Creo que a nivel intermedio, pero en ese caso sí tendría que hacer examen de nivelación o solo proceso de la inscripción. Sí, sí, ambos, ambos. Tiene que hacer el proceso de inscripción para identificar en qué nivel la vamos a ubicar y el proceso de inscripción también. En todo caso, podemos, podemos apoyarle, ¿verdad? Yo les voy a, dentro de los grupos de, de WhatsApp, donde ustedes se van a agregar, nosotros vemos todo tipo de inscripción, ¿verdad? Y solo lo que hacemos es redirigirlo al, al programa que corresponde. Entonces, entonces ahí nos va a identificar porque tenemos las imágenes, son números administrativos. Entonces, ahí puede ver, tomar un número y puede solicitar información, ¿verdad? En todo caso, sí, pueden hacerlo de esa forma. Muchas gracias. Ok. ¿Betania? ¿Betania? ¿Betania Campos? Sí, yo solo tengo una consulta con respecto al curso de Excel. ¿Cuál es la nota mínima para ir aprobando cada módulo? Es ocho. Nota mínima es ocho para poder aprobar los, los cursos. ¿Tanto en plataforma como en? Sí. Sí, es que, es que se, se, como, ¿cómo decirle? Se, se complementan. Ah, ok, perfecto. Entonces, tienes que llevar, ajá, las notas como equilibradas, ¿verdad? Para afinar, hacer una sumatoria total. Y funciona igual para todos los programas, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Mauricio, me espera un segundito. En la siguiente ronda le toca. Vamos a continuar, si no, no avanzamos. Y ya está haciendo hambre, ¿verdad? Así que. Vamos a ver a dónde estábamos. Recepción de enlaces. Aquí. Recepción de enlaces. Ahora, importante. Política de asistencia. Miren, para nosotros es importante el compromiso de ustedes. Eh, esta es una oportunidad, es una beca, que más allá del significado gratis, es un beneficio que se está dando. Más allá de Insafor está apoyando al 100% la capacitación, nosotros solicitamos ese compromiso, ¿verdad? Para ser constante, para lograr los objetivos, cualquier cosa que sea relacionada a perseverar, a capacitarse. Entonces, tenemos políticas de asistencia que son, no son nada del otro mundo, pero sí pidemos un compromiso, ¿verdad? Entonces, principalmente, vamos a pedir la asistencia al 80% como mínimo de las clases, que es el equivalente a 8, ¿verdad? El avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje, de nuevo, tiene que ser al 80% como mínimo para poder ir avanzando dentro de los niveles, dependiendo de los programas, ¿verdad? Tenemos horarios que ya están establecidos y se les pide, por favor, se respeten, ¿verdad? En todo caso, a lo que me refiero es que es de tratar de ser puntuales en las clases que están programadas para lograr obtener la mayor experiencia posible dentro de las clases, experiencia en aprendizaje, por supuesto. Ya están los horarios establecidos. Se les pide, por favor, también tener cámara encendida, ¿sí? Recuerden, estamos ahorita en una clase virtual y estamos como lejos de ese calor humano, ¿verdad? De ese afecto, entonces, al menos, yo les pido de que tengamos cámara encendida. Quizás no ahorita, es una conferencia, pero sí al momento de estar con su grupo, con el que va a desarrollar la clase, momento de compartir. Y no solo por eso, sino que imagínense, es una clase de inglés y usted tiene la cámara apagada. El profesor necesita ver cómo está gesticulando una pronunciación, por ejemplo. Sí, sí, es un curso de habilidades interpersonales. El facilitador necesita identificar las expresiones que usted está haciendo, los ademanes, gestos. Sí, sí, es un curso de mercadeo, es con la intención de que usted pueda presentar ciertos productos, ciertas ideas. Entonces, todo es por cuestión de aprendizaje, ¿verdad? De pedagogía. O sea, se puede decir, entonces, apoyemos en ese sentido. Aquí, digámosle adiós a la pena, ¿verdad? Aquí no hay ningún problema. Y encendemos la cámara y listo, estamos en la clase sin ningún problema. Ahora, la duración de las clases es de 60 minutos exactos. 60 minutos exactos a lo que quiero llegar con esto es que si usted llega un poco tarde de su trabajo a su casa y ya la clase tiene 20 minutos de iniciado, conéctese porque esos minutos le van a servir a usted para el puntaje que nosotros vamos llevando, el control de notas, ¿verdad? Y, pues, la clase termina en punto. En algunas ocasiones el profesor se extiende un poquito más, pero es como un plus que se puede dar, ¿verdad? O tomar de esa forma. Entonces, las clases son de una horita clase. Luego, es importante trabajar en los ejercicios dentro de la plataforma. Y también puede aclarar dudas con su facilitador. Ahora, el facilitador no es que esté 24-7, ¿verdad? Como la plataforma, pero cuando él pueda, con todo gusto, le va a estar apoyando, ¿verdad? También tenemos normas de convivencia, que es importante que las podamos desarrollar, ¿verdad? O al menos practicar. En este caso, botón de silencio. De nuevo, recordar los sonidos ambiente que puedan existir en nuestra casa, ¿verdad? Que hagan las mascotas, vendedores, etcétera. Lista de asistencia. Si le pasan lista de asistencia, por favor, digan presente, ¿verdad? Y por eso la importancia de tener su nombre completo. Porque también a nosotros nos audita INSAFORP para validar que la persona que nosotros dijimos que se iba a inscribir esté en las clases, ¿verdad? De nuevo, cámara encendida. Es importantísimo. Participación activa. Uso de chats. Es exclusivamente de uso académico, ¿verdad? Ahí compartimos notificaciones, algún comentario, encuestas, ese tipo de cosas, contenido relacionado a la clase. Pero hay que tener cuidado con cadenas, memes, emojis, stickers, cualquier tipo de cosa. Por respeto, pues, a los compañeros, ¿verdad? Que pueden estar dentro del grupo. Y es importante también levantar la manito siempre al momento de querer opinar. Al menos yo, ¿verdad? Lo doy como norma de convivencia, pero allá el profesor tendrá su metodología. Hay profesores que interrumpan, no hay problema. Entonces, está bien. Ahí depende, ¿verdad? Y siempre, pues, mantener el respeto principalmente con sus compañeros de clase y el profesor. Y viceversa, ¿verdad? El profesor hace usted. Entonces, ese tipo de cosas son primordiales para nosotros como centro de formación. Así de que hay que como mantenerla, ¿verdad? Ahora tenemos tareas también y evaluaciones donde es necesario alcanzar, ya dijimos, el 80% de promedio para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas ya están dentro de la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada viernes a la medianoche. Y también tenemos fechas límites para poder presentar los contenidos, ¿verdad? El último día o el penúltimo día que va a terminar de finalización del curso, usted tiene que tener completa la plataforma, ¿verdad? Y luego, pues, el material de apoyo va a ser compartido a criterio del profesor en formato digital. No se le obliga a nadie, ¿verdad? Que pueda imprimir. Ahí, si ustedes gustan, lo hacen. Y luego les comparto acá una proyección más o menos de la calendarización de avance y desarrollo dentro de las tareas y evaluaciones para estos programas en específico, ¿verdad? Puede ser que varíe, como les digo, según los cursos. Si es de Excel puede variar, si es de Marketing puede variar, más que todas las secciones o las unidades, dependiendo del contenido. Pero las fechas no cambian, ¿verdad? Entonces vamos a decir que en la semana 1 se tiene que avanzar, ya sea la sección 1 y sección 2, o solo la sección 1 del 17 al 20 de abril. La semana 2 del 24 al 27 de abril. La semana 3 del 2 de mayo. Aquí hago un paréntesis, primero de mayo, el día de los trabajadores es a sueto, entonces no hay clases. En esa semana en específico vamos a tener clases de martes a viernes para cubrir el día lunes, ¿verdad? Y la última semana que es del 8 al 12 de mayo. En este caso el 10 de mayo creo que cae miércoles. Entonces también vamos a reemplazar esa fecha del miércoles, el día de la madre y lo vamos a reemplazar por el viernes 12, ¿verdad? De esa manera estaríamos desarrollando el programa en un mes prácticamente, tomando en cuenta que tenemos dos feriados, ¿verdad? Así que tenemos un par de días libres dentro del desarrollo del programa. También tenemos parte de la acreditación. En donde va a recibir su diploma, ¿verdad? Puede ser en digital, dentro de la plataforma o se lo compartimos en digital también. Entonces eso es por cada nivel aprobado y por supuesto que es de carácter ilustrativo la imagen, ¿verdad? Así es de que es eso la presentación que en este caso pues yo tenía preparada para ustedes. Entonces vamos a abrir en último momento un espacio para responder dudas o consultas. Así es de que adelante Mauricio, ahora sí. Gracias, buenas noches a todos. Me gustaría saber si en el caso de inglés estos módulos van a iniciar todos en simultáneo, básico, preintermedio, intermedio. O va a ser un módulo, un curso que a medida se vaya pasando de cada uno de los módulos, se va a ir incorporando el resto de las personas. Es decir, si vamos a empezar la tercera semana de abril, el básico, por darle un ejemplo, alguien que se inscribió en preintermedio estaría empezando hasta la tercera semana de mayo. Es decir, hasta que el básico avance, se irían inscribiendo los demás o no. Eso me gustaría saber. Ok, no. De hecho, tenemos, como decirle, una buena cantidad de niveles en apertura. Entonces no es como que tiene que esperar que un módulo avance para poder dar la continuidad. Usted solamente se inscribe y nosotros hacemos el trabajo de completar los grupos dentro de las fechas que tenemos programadas. Pero sí tenemos una gran cantidad de niveles en ejecución o disponibles, se puede decir, para que podamos eso, iniciar en simultáneo varios niveles, ¿verdad? Perfecto, gracias. Ok. Marlon Vázquez. Marlon, su micrófono. Perdón, mi pregunta es que, en el caso mío, mi trabajo a veces nos toca hacer horas extras, ¿verdad? Sí. Y ellos nos piden, como le puede decir, una constancia de que estamos yendo o estamos recibiendo clases y que por eso no nos podemos quedar haciendo horas extras. ¿Podrían ustedes, pues, darnos alguna constancia de que nosotros estamos estudiando esos días y que por eso no podemos asistir? Sí, pudiéramos hacerlo, lo puedes solicitar en algún momento dentro de los grupos de WhatsApp por chat directo al personal administrativo, ¿verdad? Y con todo gusto se le puede extender alguna constancia, no hay problema. Ok, ok. Ok. Esta era nada más mi pregunta. Gracias. De acuerdo. Jocelyn, adelante. Hola, buenas noches. Sí, mi pregunta era con respecto, por ejemplo, en marketing, que es en el que yo estoy, son tres módulos. Entonces, ¿se tendrían que enviar los documentos y hacer todo el proceso cada mes? Sí, en efecto, lo tienen que hacer así. Es claro que el primer módulo, por ser primera vez, es como que cuesta, ¿verdad? Pero una vez usted conoce el proceso y nosotros le apoyamos a completar ese proceso y que de cierto modo sea un poquito más fácil para usted, ¿verdad? Ya sea que lo haga de forma individual o con alguna empresa o institución, nosotros le apoyamos. Entonces, respondiendo a su pregunta, sí. Por cada módulo que va a cursar, tiene que hacer un proceso de inscripción. Y el apoyo de Insafor es para todo el curso, o sea, para todos los módulos. Sí, sí, para todos los módulos, correcto. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver, no sé su nombre, pero dice Samsung. Adelante. Hola, hola. No le escuchamos. No se le escucha. Creo que no le funciona el micrófono. Creo que le escriba en el chat lo que es la pregunta y que un compañero la lea, pienso yo. No se preocupe. Bueno, en todo caso, miren, la información ahorita era como genérica. Sé que posiblemente pueden existir dudas, consultas aún por solventar, pero en el desarrollo de las clases como tal vamos a ir tratando de apoyarles en ese aspecto. Otra cosita que quería comentarles es que pueden visitar nuestra página web que es inglescorporativo.net y dentro de esta página pueden encontrar contenido que sea relevante para ustedes. De verdad, si mantienen interés en capacitación o formación constante, lo pueden hacer. Pueden visitar acá nuestra página web y aquí vamos a encontrar ciertos tipos de programas, requisitos y todo ese tipo de información que es importante. ¿Verdad? Aquí en la parte de eventos vamos a poder encontrar objetivos y algunas partes de nuestros cursos, de nuestros programas. Que normalmente van a estar disponibles en cada cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí está. Tenemos programa nacional de ofimática, clases presenciales de inglés, hay diferentes contenidos, inbound marketing, los cursos de email y algunos de los cursos pues recientes que se han impartido, ¿verdad? Así que ahí están nuestras redes sociales también, información de donde estamos ubicados para que nos puedan buscar, ¿verdad? Así es de que, de mi parte, pues, ha sido todo por el momento. Así es de que gracias por haberse tomado el tiempo de estar presente. Como les digo, posiblemente existen dudas, pero en el transcurso del módulo de las clases podemos ir pues aprendiendo un poquito más. Y gracias, ¿verdad? Por estar presente. Así que buenas noches. Y sin falta nos vemos el lunes, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias para la noche. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Y lo paso a la asistencia. Gracias, buenas noches.